La vida es como un segundo, un gran amor de acimiento y debe tener en claro su fundamento La vida es como un pasaje y una canción de marea y a mí que no se la sabe la cara de la vida El primer paso que tú me ves al palo de día es con el pie derecho como la gran profecía Amor a tu pasaje y haz de un niño una novicia aunque te digan solo sonríete y dulce y malicia a Claudio o a la muchacha de la esquina Cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al bordeón Sancurando lo que viaje, se me ha siento delantero A la viejita conserje, preguntarle por su pobre como pareció su espalda, como anda en su nombre La vida es como un segundo, un gran amor de acimiento y debe tener en claro su fundamento La vida es como un pasaje y una canción de marea y a mí que no se la sabe la cara de la vida La vida es como un pasaje y una canción de marea y a mí que no se la sabe la cara de la vida La vida es como un pasaje y una canción de marea y a mí que no se la sabe la cara de la vida La vida es como un pasaje y una canción de marea y a mí que no se la sabe la cara de la vida La vida es como un pasaje y una canción de marea y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida Camarón que se duerme, se lo llega la marea que dice secón y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida y a mí que no se la sabe la cara de la vida Y la reforma compasito en mi corteja La tarareja Mira la bandeja como se menea otra vez La tarareja Estoy olvidando de la solteja La tarareja La vida es como un segundo Y un gran amor te sigue en todo Lento, lento, lento Y debe tener claro su lugar Se lo que lo sienta La vida es como un pasaje Una canción que pare Buenas noches a todo el ruego Y a gente no se lo sabe La tarareja En el cuadro del tribillo Se lo vemos en la arena Que dice su todo Y a gente no se lo sabe La tarareja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!